Ciencia, religión, en guerra, durante miles de años. Cada vez que se ha puesto algo a prueba, ha resultado que la ciencia tenía razón. A medida que la ciencia ha ido mejorando, Dios ha tenido cada vez menos que hacer. Y sin embargo, hoy podría ser la fusión de fe y tecnología, la que nos acerque más que nunca. A resolver el mayor misterio de la vida. Como soy una persona religiosa, mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios. En busca de Dios. Durante siglos, la Iglesia Católica ha librado una guerra contra la ciencia. En la creencia de que su misma existencia podría minar los principios más sagrados de la fe. Los científicos eran tachados de herejes. Sus avances silenciados y a veces incluso se veían obligados a retractarse ante las amenazas de muerte. Pero hoy, hay señales de un cambio radical. Cuando las personas descubren que soy a la vez sacerdote y científico, y especialmente que trabajo para el Vaticano, que tiene un observatorio, la pregunta es siempre, ¿por qué? ¿Por qué tiene un observatorio el Vaticano? Estas instalaciones multimillonarias y de primer nivel mundial se encuentran a 3.350 metros de altura sobre el nivel del mar. Su telescopio, de 1,8 metros, es capaz de asomarse a miles de años luz a través de las galaxias. Los científicos que trabajan aquí están formados en astronomía y cosmología. Pero, ¿qué los convierte en únicos? Que también son hombres de fe. Y han abrazado la ciencia como herramienta en su camino para encontrar a Dios. Tenemos una metodología muy estricta que vamos aprendiendo a medida que nos preparamos como científicos. Dada la complicada historia de la Iglesia con la ciencia, la propia existencia de este moderno observatorio es sorprendente. Especialmente desde la Ilustración, ha habido una relación amarga entre ciencia y religión, donde la ciencia, creo yo, ha explicado cada vez más al mundo y las personas religiosas se han sentido cada vez más amenazadas. El núcleo de la amenaza para los creyentes es que la ciencia descarte tanto a Dios, que Dios acabe por no existir. Y con ello se irá toda una visión de la vida, toda una visión del mundo. Durante buena parte del último milenio, cuestionar las explicaciones que ofrece la Biblia de los fenómenos naturales era peligroso. A comienzos del siglo XVII, astrónomos eminentes eran sometidos a juicio cuando sus descubrimientos científicos chocaban con las creencias religiosas comunes. Una de las ideas científicas más amenazadoras fue la teoría avanzada por los astrónomos Copérnico y Galileo. La iglesia predicaba que la Tierra era el centro del sistema solar y que el Sol giraba a su alrededor. Pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario, que el Sol era el centro del sistema solar. Los descubrimientos de Galileo fueron recibidos, al menos por parte de la iglesia católica, como un problema, que entraba en conflicto con la Biblia, que dice, y el Sol se detuvo. En realidad es la Tierra la que se mueve y el Sol el que está parado, y en lo que a nosotros respecta, ahí hay un conflicto. La iglesia católica ha dado un giro de 180 grados desde la época de Galileo, y menos mal. La aceptación de la ciencia es un cambio radical, pero la pregunta es, ¿por qué ahora? La presencia de la iglesia en el Observatorio Vaticano indica que ésta reconoce el valor de la ciencia y también de los conocimientos que obtenemos a través de ella. Aunque la mayor parte de la ciencia mira hacia las estrellas en busca de respuestas a lo desconocido, estos hombres buscan algo mucho más concreto. Pruebas de la existencia de Dios. Su búsqueda de pruebas de la existencia de una mano divina que actúa sobre el universo comienza en el momento de su creación. Fundamentalmente, creen que a medida que exploren el universo y vuelvan al Big Bang, llegarán a la pregunta de qué había antes del Big Bang. Si hubo un Big Bang, tuvo que haber alguien que lo provocase. El universo en sí nació tras una explosión. De ella emergió una energía que se transformó en materia. El Vaticano está de acuerdo con la explicación científica consensuada que tras el Big Bang, la interacción de átomos de hidrógeno impulsada por la gravedad formó estrellas, galaxias y el universo tal y como lo conocemos. Se trata de una serie de sucesos en los que pasamos de una sopa de partículas elementales a gas y polvo. Después ese gas y ese polvo colapsan y forman estrellas y planetas y posteriormente la vida. Nosotros procedemos de este universo, al igual que las estrellas, las galaxias, las ranas y todo lo demás. Procedemos de este universo en evolución. Esa es la mejor explicación científica para nuestra existencia. ¿Y esto ocurrió por casualidad o por necesidad? Mientras la religión defiende la necesidad de Dios en la creación de todas las cosas, la ciencia no. No vemos obstáculo alguno para imaginar el Big Bang como algo que ocurrió sin más. No hay ninguna razón cosmológica en absoluto para pensar que alguna influencia externa tuvo que crear el Big Bang. A Stephen Hawking le gusta decir que preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido. Hawking recientemente ha suscitado la polémica afirmando, dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo puede y se creará a partir de la nada. Stephen Hawking y otros que proponen este comienzo para el universo dicen no necesitamos a Dios. Eso es absurdo. Este debate marca la línea divisoria entre la corriente principal de la ciencia y la ciencia de la fe. La iglesia ya no rechaza los descubrimientos científicos. Por el contrario, muchos, como el padre Cohen, creen en un modelo que incorpora tanto a la ciencia como a Dios. se conoce como la teoría del universo afinado. Sostiene que las condiciones exactas requeridas para la creación de la vida son tan precisas que no podrían haber surgido al azar. Para estos hombres, el modelo del universo afinado es el anteproyecto para la creación de todo. Y Dios es el arquitecto. Si cada una de esas constantes no tuviesen el valor que hemos medido, digamos, en una millonésima parte, no estaríamos aquí. Esa es la noción del universo afinado. Las cosas fueron calibradas. Es como en el cuento de Ricitos de Oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Y tenemos un universo en el que la gente es inteligente y se hace las grandes preguntas. No se puede demostrar la existencia de Dios a partir de eso, pero desde luego lo sugiere como creador. Si la teoría del universo afinado es correcta, entonces Dios creó el universo en general, pero dejó los detalles a la naturaleza. Lo peor que podríamos hacer es decir inmediatamente que Dios lo hizo. No está todo predeterminado. Él hizo un universo con carácter indeterminado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esta nueva filosofía podría acercar a la Iglesia más que nunca a la demostración de Dios. El Observatorio Vaticano es solo una parte de este cambio, ideado para utilizar las nuevas tecnologías en una búsqueda perenne. Pero el espacio no es la única frontera en esa búsqueda. Arqueólogos y cazadores de reliquias también buscan pruebas tangibles de la existencia de Dios aquí, en la Tierra. Su búsqueda comienza con la Biblia. Ha estado en el centro del conflicto entre ciencia y fe desde el principio. Algunos estudiosos cuestionan los orígenes de muchos libros de la Biblia y de los sucesos que describen. Si tomamos la Biblia como un documento literal, la ciencia tiene algunos problemas con ella. Pero los verdaderos creyentes la ven como como la palabra literal del Señor. Y ahora utilizan la ciencia para intentar demostrarlo. Si la investigación científica puede demostrar que ciertos milagros de la Biblia podrían haber tenido lugar realmente, muchos creen que eso demostraría también la existencia de Dios. en el norte de Etiopía, un hombre sigue la pista del mayor descubrimiento de la historia. Yo antes era agente de policía e investigaba crímenes. Ahora utilizo mis conocimientos para intentar resolver misterios antiguos de la Biblia. Hoy iniciaremos un viaje muy emocionante para resolver posiblemente uno de los mayores misterios de todos los tiempos. ¿Su misión? Encontrar el arca perdida de la Alianza. Un cofre misterioso fabricado para guardar las tablas en las que se escribieron los diez mandamientos. Para muchos el arca es poco más que una leyenda. Pero los fieles creen que revelará una prueba material de la existencia de Dios. Según el Antiguo Testamento Dios se comunicó con los israelitas a través del arca. Aquí tenemos un objeto que literalmente era una señal de Dios, el símbolo de su presencia en la tierra. Vital en el culto de Israel y que de repente desaparece sin más. Desaparece de la pantalla del radar y nadie sabe qué le ocurrió. El hecho de que el arca constituya una prueba definitiva de la existencia de Dios es discutible. Pero primero debe ser encontrada. Al igual que Cornuc, otros arqueólogos e investigadores han peinado el planeta en busca de pistas de su paradero. Pero tras miles de años el rastro se ha enfriado. En su búsqueda Cornuc se ha centrado en una zona rica en posibles pruebas. Me han dicho que esto tiene sangre. Relatos históricos. Los habas me han mostrado un agujero tallado en esta piedra. Dicen que es aquí donde estaba clavado el poste de la tienda. La tienda era el tabernáculo. Y nuevas pistas que muy pronto podrían llevarle hasta el arca. Durante siglos el ser humano ha mirado hacia los cielos. Primero como señal de fe y después en reflexión científica. Ahora la convergencia de estas dos doctrinas opuestas podría tener la clave para resolver el mayor misterio de la vida. La existencia de Dios. Bob Cornuc está en la avanzadilla de esta búsqueda de pruebas tangibles. Va tras el arca de la Alianza. Uno de los objetos más importantes del Antiguo Testamento. Se cree que el arca contiene el todopoderoso poder de Dios. El hallazgo podría cambiar tanto la ciencia como la religión. pero lleva perdida miles de años. Buscamos el arca de la Alianza. Este objeto vital en el culto de Israel desaparece de la pantalla del radar. Está ahí. Un minuto y entonces desaparece como en una nube de humo. Cornuc ha estudiado la historia del arca en busca de pistas vitales. Las instrucciones para construir el arca fueron entregadas por Dios a Moisés como si fuesen en un plano. Se cree que el arca es lo bastante grande para contener las tablas de piedra de los diez mandamientos. Mide uno diez de largo, setenta y cinco centímetros de ancho y otro setenta y cinco centímetros de alto, forrada por dentro y por fuera con oro. Sobre el arca había dos ángeles dorados. Dicen que tanto el poder como la ira de Dios se encuentran dentro de la propia arca. Solo los sacerdotes más devotos podían acercarse a ella. Si no rezabas como era debido ante el arca te mataba. Podía arrasar ciudades, podía derribar murallas, detener ríos. En el año 960 a.C. el arca fue colocada en el interior del primer templo de Salomón en Jerusalén. Esta referencia en el libro de los reyes es la última mención que se hace al arca en la Biblia. No hay nadie en la Biblia que diga después oh, y el arca fue robada o destruida, deja de existir, sin más. Los estudiosos bíblicos difieren en dónde y cuándo desapareció el arca. Existen varias teorías. Para Cornuc, la pista más prometedora apareció durante una investigación iniciada en la década de 1980 por Grant Hancock, corresponsal de The Economist. Hancock teorizó que el arca había sido rescatada del templo de Salomón durante el reinado de un rey pagano. Esa persona es Manasés, un rey malvado, maníaco, loco, que colocó ídolos paganos dentro del templo. Esta profanación del templo habría impulsado a los sacerdotes devotos que guardaban el arca a protegerla por todos los medios necesarios, incluso retirándola de su sagrado lugar de descanso. El arca habría sido retirada por los sacerdotes levíticos, leales, que sin duda rechazaban todo lo que se estaba haciendo y que contaminaba el templo. Cornuc cree que la vía de escape más probable para salir de Jerusalén habría sido hacia el oeste, hacia Egipto y después el descenso por el río Nilo. La siguiente pista que apoya su teoría podría encontrarse en estas rocas de la pequeña isla elefantina. Su hipótesis se basa en la existencia en este lugar de las ruinas de un antiguo santuario construido siguiendo las especificaciones exactas del templo de Salomón, el hogar original del arca. Los habitantes de la zona creen que fue construido como refugio provisional, pero el arca no estaría a salvo allí durante mucho tiempo. Los arqueólogos afirman que se produjo un enorme conflicto en la isla elefantina. Los historiadores describen una revuelta de los egipcios vecinos que puso al arca en peligro. Cornuc cree que el motivo del ataque podría proporcionar una pista sobre lo que le ocurrió al arca. Dicen que el arca era tan poderosa, que exigía un sacrificio de sangre para ser contemplada. Según la ley judía, esto está prohibido en todas partes salvo en presencia del arca. Los judíos habrían sacrificado un cordero y los egipcios adoraban al cordero. Eso supuso un conflicto y la destrucción del templo. Cornuc especula que en plena batalla el arca fue trasladada para ponerla a salvo. La pregunta es ¿a dónde? Lejos de Etiopía y en otro continente, el libro del Éxodo ha llamado la atención de otro investigador que busca estrechar la separación que existe entre ciencia y fe. Yo creo firmemente en la ciencia y creo que podemos tener una visión del mundo completa, científica y totalmente coherente. pero también creo que si leemos la Biblia hay señales de que Dios existe. Sarcolen Humphre físico y devoto cristiano cree que la ciencia es la clave para desvelar los misterios del Antiguo Testamento y que a la larga podría demostrar que Dios diseñó estos acontecimientos épicos. Su investigación comienza con uno de los momentos más simbólicos de la Biblia la separación del Mar Rojo. Egipto 1446 a.C. Según el libro del Éxodo Moisés y los israelitas escaparon a la esclavitud pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar. Los israelitas estaban atrapados no tenían forma de escapar y entonces de repente sopló un viento que separó el mar durante toda la noche y la tierra quedó al descubierto. Los israelitas pensaron caramba qué maravilla y lo atravesaron corriendo. Por supuesto el ejército del faraón fue tras ellos pero entonces el agua volvió a su cauce y los atrapó. para los creyentes ese pasadizo de hace 3.000 años es una prueba de la actuación de Dios pero nuestro conocimiento actual de la física y la dinámica de fluidos suscita dudas. El Mar Rojo es una vasta masa de agua de más de 320 kilómetros en su punto más ancho y una profundidad media de casi 500 metros. Siendo así ¿por dónde podrían haber cruzado los israelitas? Hay diversidad de opiniones sobre la posible localización pero numerosos estudios bíblicos apuntan hacia el estrecho de Tirán en el Golfo de Acaba. Ese sería el lugar que mejor encarnaría las distancias y topografía descritas en la Biblia. Aquí el golfo se estrecha en un canal de apenas 13 kilómetros de ancho. Una cordillera de arrecifes de coral que discurre por el fondo marino crea la parte menos profunda del Mar Rojo. Pero los arrecifes se encuentran a más de 10 metros de la superficie a demasiada profundidad para cruzar a pie como se describe en el Éxodo. Y también está el problema de las tropas del faraón. El Éxodo dice que un ejército egipcio perseguía a los israelitas fugados. Si el relato bíblico es cierto, ¿cómo es que ellos tuvieron un destino diferente? Para los no creyentes, la improbabilidad de estos sucesos es prueba de que ese relato del Antiguo Testamento no es más que un cuento. Ahora, la ciencia podría zanjar la cuestión. Cuando yo como científico leo la historia del Éxodo desde Egipto, mi inclinación natural es preguntarme ¿cómo ocurren estas cosas? La explicación podría ser un sencillo principio físico que puede ser observado en un vaso de agua normal y corriente. Se ve muy bien si llenamos un vaso de agua hasta el borde y soplamos. Vaciamos parte del agua. Y si tenemos un viento muy fuerte que sopla sobre una amplia superficie de agua puede desplazar a esta. Y esto es conocido por todos los geólogos y científicos. En ejemplos extremos en los que grandes cantidades de agua son desplazadas por este fenómeno los científicos también han observado una reacción poderosa. Un muro rugiente de agua vuelve para llenar el vacío. La teoría de Humphrey sobre la separación del Mar Rojo se basa en la ocurrencia de esos fenómenos naturales a gran escala. Un fenómeno conocido como viento localizado seguido por su reacción en forma de ola de marea. El científico atmosférico Dr. Caldrus del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica cree que Humphreys podría haber dado con algo. El fenómeno de viento localizado ocurre cuando sopla un viento fuerte durante un periodo de tiempo determinado sobre la superficie del mar. Gradualmente el agua se desplaza en la dirección del viento y se retira de la costa y así la superficie del océano baja. Por lo tanto nos encontramos con una zona de tierra firme donde antes estaba el fondo marino. Aprovechando la potencia de los superordenadores Drus ha estudiado el efecto de los vientos localizados en lugares que van desde el Nilo y la costa de Inglaterra hasta un par de episodios similares ocurridos en los grandes lagos en 2006 y 2008. El viento localizado se observa cada 5 o 10 años en el lago Erie. Se producen fuertes tormentas que llegan del oeste y que provocan marejadas ciclónicas en búfalo. Pero en el lado de Toledo que está frente al viento grandes zonas del lago se secan completamente y el agua desaparece en el horizonte. Se ha observado que la diferencia de altura entre un lado del lago Erie y el otro puede ser de hasta 5 metros. Esperaríamos que toda el agua del lago Erie estuviese al mismo nivel pero si hay un viento fuerte que sopla durante varias horas hay 5 metros de diferencia. Pero haría falta una tormenta de una fuerza extraordinaria para dividir el Mar Rojo incluso en la zona menos profunda de los 10 metros en el estrecho de Tirán. Para que se produzca un viento localizado aquí tendrían que soplar vientos muy potentes durante horas y en una dirección muy precisa. Para que el viento localizado sea apreciable y haga retroceder el agua de manera perceptible necesitamos una larga masa de agua. Humphreys acude a las pruebas bíblicas en busca de pistas sobre la tormenta. El relato del Éxodo describe un fuerte viento procedente del noroeste y que sopla durante toda la noche. Su teoría es que si soplaron vientos fuertes por toda la zona del Golfo de Acaba durante varias horas el viento localizado podría haber tenido fuerza suficiente para dejar al descubierto un puente de tierra. El Golfo de Acaba mide 180 kilómetros de longitud y si nos encontramos con un viento huracanado el agua puede retroceder unos 800 metros o incluso kilómetro y medio. Con datos recogidos de los satélites de la NASA el doctor Caldruz crea un modelo oceánico y un mapa terrestre del Golfo para evitar los posibles efectos de una tormenta de esas características. He usado mapas geológicos estudios geológicos la dirección de los sedimentos para reconstruir la configuración de las lagunas y ríos que había durante el periodo del Éxodo. Después los introduje en el modelo oceánico con un superordenador y apliqué un viento digital que soplaba a 101 kilómetros por hora. Sería difícil caminar con ese tipo de viento pero es posible avanzar poco a poco. Huracanes y ciclones a menudo se desarrollan en mar abierto. de modo que según los patrones meteorológicos mundiales ¿podría una tormenta de esta magnitud haberse desatado sobre el mar rojo que está rodeado de tierra? Un estudio oceanográfico de la Universidad Estatal de Florida calculó que una tormenta de ese tipo podría afectar a esta región una vez cada 2.400 años. Una probabilidad escasa pero científicamente posible. Combinando el relato bíblico del paso con los modelos científicos Druves elabora una cronología que coincide con las condiciones descritas en el éxodo. La tormenta perfecta. La Biblia dice que esto ocurrió a lo largo de una noche de modo que el viento sopló 12 horas y de repente se paró y las aguas se separaron y estuvieron separadas durante un periodo de 4 horas después volvieron a unirse. Pero incluso si hubiesen dispuesto de 4 horas para cruzar el puente de tierra que habría quedado al descubierto para los 2 millones de israelitas habría sido imposible atravesar el Mar Rojo y escapar. ¿Es posible que las pruebas científicas refuten el relato bíblico? Mucha gente para cruzar por ese espacio en solo 4 horas. Esta cifra es increíblemente grande. Algunos creen que la historia del éxodo es inventada. Humphreys atribuye esta discrepancia a la difícil traducción del éxodo. En hebreo antiguo la misma palabra podía tener varios significados diferentes y la palabra que se utiliza para decir miles en el libro del éxodo es una palabra hebrea llamada Aleph pero que también puede significar un grupo o una tropa. Por la literatura egipcia sabemos que una tropa en el ejército egipcio eran solo 10 hombres. De modo que cuando tenemos en cuenta esa traducción y sumamos no acabamos con 650.000 hombres de más de 20. Acabamos con 5.000 hombres de más de 20. Y si sumamos mujeres y niños nos encontramos con 20.000 personas, algo mucho más manejable. Si el nuevo cálculo de Humphreys es correcto reforzaría la teoría de que el milagro del mar rojo sí ocurrió realmente. Humphreys calcula que un grupo de este tamaño podría haber cruzado un tramo de 13 kilómetros en 4 horas. Así pues todo encaja y la operación matemática que es complicada de repente se simplifica y se convierte en algo tan elegante que habría que decir que es la solución correcta. Es un descubrimiento emocionante. Modelos informáticos avanzados podrían validar también un último elemento del milagro del mar rojo. Al reducir el tiempo invertido para cruzar el mar a tan solo 4 horas la ciencia explica cómo los israelitas podrían haber escapado hacia la libertad y también cómo habrían encontrado su final los egipcios en una de las mayores matanzas recogidas por la Biblia. Desde la cosmología y la arqueología hasta la oceanografía investigadores de toda una variedad de disciplinas científicas han lanzado una cruzada global para descubrir pruebas cuantificables de la existencia de Dios. Sir Colin Humphries y el doctor Caldrops buscan pruebas que demuestren que los sucesos descritos en la Biblia ocurrieron en realidad. Usando cálculos precisos junto a modelos informáticos complejos ambos hombres han detallado el escenario de la tormenta perfecta que en su opinión podría haber causado la separación del mar rojo tal y como la describe el libro del éxodo. Según su teoría un fenómeno conocido como viento localizado provocó que vientos de una duración y fuerza excepcionales apartasen las aguas el tiempo suficiente para que los israelitas recorriesen su camino hacia la libertad por un puente de tierra que habría quedado al descubierto. Pero el libro del éxodo describe también la destrucción súbita del ejército del faraón mientras perseguía a los israelitas por el lecho marino. Para explicar esta circunstancia Drubbs y Humphries apuntan a la fuerza natural opuesta que sigue a los casos extremos de vientos localizados. Una ola de marea. El término define el fenómeno en el que una marea devuelve el agua desplazada con tanta fuerza que forma una ola gigante de enorme potencia. En cuanto el viento cesa de repente el agua vuelve y nos encontramos con enormes muros de agua revuelta y atronadora. Eso aplastará a todo aquel que se encuentre en el pasadizo. Los cálculos de Drubbs revelan que un viento localizado lo bastante potente como para separar el mar rojo habría desencadenado una ola de marea de una magnitud demoledora. Cuando leí por primera vez la historia lo primero que pensé fue que si vieron venir el agua ¿por qué no salieron corriendo? Pero lo que la matemática demuestra es que si tenemos agua que ha sido desplazada por un viento localizado y ese viento de repente cesa el agua vuelve como ola de marea no vuelve gradualmente vuelve de manera repentina y eso es lo que dice el libro del éxodo que Moisés extendió su mano sobre las aguas y que el viento dejó de soplar. Tanto si fue producida por la mano de Moisés como si fue una reacción natural al viento localizado una ola de marea de esta fuerza habría borrado al ejército del faraón en un instante de repente oyeron un rugido en la distancia miraron hacia arriba y se encontraron con una especie de montaña de agua que venía hacia ellos desde los lados y de atrás los arrastra de vuelta al mar que es lo que dice el libro del éxodo los detalles del éxodo encajan con lo que sabemos gracias a la ciencia moderna las olas de marea no son habituales y un modelo matemático preciso para predecir este fenómeno había esquivado a los científicos durante siglos hasta ahora las matemáticas son bastante complicadas son ecuaciones diferenciales de segundo orden hace 300 años no se podían hacer ni hace 200 años la gente no tenía una explicación pero ahora podemos decir que encaja con la ciencia moderna y encaja con el mecanismo natural solo con la llegada de los superordenadores han sido posibles las predicciones de dinámica de fluidos de esta complejidad la tecnología está abriendo una nueva frontera en la búsqueda de Dios pero aunque estos fenómenos naturales ofrecen una explicación científica para los sucesos descritos en el éxodo eso por sí solo no demuestra la existencia de Dios pudiera ser que Moisés hubiese tenido mucha suerte pudiera ser que fuese un meteorólogo excelente está claro por qué le llamamos un milagro y es por el momento en que ocurrió porque si no los habría masacrado es un fenómeno muy improbable como para que ocurra en una noche tan concreta justo cuando lo necesites si Moisés tuvo tanta suerte todos deberíamos apostar por él creo que la sincronización demuestra que Dios actuó tanto Drews como Humphreys están de acuerdo en que la existencia de Dios no está en los sucesos naturales en sí mismos sino en su milagrosa sincronización en definitiva a la ciencia le resulta imposible explicar cómo una tormenta que se produce una vez en la vida tuvo lugar en el sitio y momento correctos para rescatar a los israelitas yo creo que la ciencia contesta a las preguntas del cómo cómo ocurrió esto la religión contesta a las preguntas del por qué algunas personas creen que si puedes explicar un milagro ya lo estás descartando como tal pero yo no lo creo así deberíamos esperar que Dios actuase dentro del universo y dentro de las reglas que él ha creado para ese universo por eso para mí eso no excluye a la fe para nada de hecho hay un salmo que dice que cuando Dios hizo volver al mar rojo no dejó su huella en el agua para nada así que Dios obviamente no era visible aunque su trabajo ha estrechado la separación entre la ciencia y lo divino estos científicos reconocen que por el momento todavía es necesaria la fe para salvar las últimas distancias los científicos deberían ser humildes y darse cuenta de que la ciencia no puede llegar a lo sobrenatural solo estudiamos lo natural así que yo estudio los movimientos del viento y del agua según la biblia Dios envió el viento en el momento justo y le dijo a Moisés que estuviese allí en su cruzada para encontrar el arca perdida de la alianza y la prueba de la existencia de Dios que ésta podría contener Bob Cornuke ha seguido el rastro de las pistas hasta el norte de África si el arca puede abandonar su lugar de descanso durante tres siglos en la isla elefantina Cornuke cree que la ruta más probable hacia la seguridad habría sido directamente en hilo abajo hacia Etiopía y hasta aquí le ha llevado su búsqueda iremos a Gondar que es un lugar en el que siguen residiendo judíos hoy en día que afirman ser descendientes del pueblo que trajo el arca de la alianza aquí a Etiopía aquí los judíos constituyen menos del 1% de la población pero la existencia de esta comunidad aislada no es una prueba concluyente de que el arca pasase por aquí la mayoría de los expertos opinan que la presencia de judíos aquí es una mera coincidencia los estudiosos se burlan de la idea de que el arca de la alianza pudiese haber pasado por aquí vamos a averiguar si estos estudiosos podrían estar equivocados estamos en la aldea Falasi en Gondar Etiopía una ciudad única en el mundo en su momento una floreciente comunidad judía hoy la mayoría de los judíos Falasi han desaparecido pero por todas partes quedan numerosas de su presencia la comunidad judía que vivía aquí en esta aldea Falasi estuvo aquí 400 500 años antes de que hay monumentos de piedra y estas tumbas podrían tener miles de años los habitantes del lugar siguen las tradiciones judías típicas en la mayoría de los aspectos excepto en uno celebran sacrificios con sangre que no se hacen en ningún otro lugar del mundo salvo aquí en esta aldea Falasi desde hace no centenares sino miles de años ¿podría ser este el eslabón definitivo con el arca? Cornuc busca al último rabino que queda en la comunidad Falasi ¿cuánto tiempo llevan los judíos en esta zona? esto es del año 500 antes de Cristo vale ella dice que los judíos estaban aquí 500 años antes de Jesús y yo creo que nuestras pruebas lo demuestran ¿sabe si los Falasi hacen sacrificios con sangre? si los hacían hacían sacrificios con sangre cuando estaban aquí los judíos etíopes este ritual con sangre apunta al arca pero las anécdotas no son pruebas y Cornuc lo sabe su motivo para regresar hoy a Gondar es encontrar pruebas biológicas una conexión genética entre esta comunidad aislada de judíos y la orden de los sacerdotes que protegieron el arca de la alianza hace miles de años ¿nos permite tomar una muestra de su boca? dice que está encantada de que analicen su ADN Cornuc recopila una base de datos de ADN de los judíos locales será una búsqueda intensiva que todavía debe arrojar pero descubrir una sola conexión genética con los antiguos levitas podría ser algo explosivo poder encontrar una huella de ADN que le relacione con ese suceso antiguo sería enorme enorme para la teoría de que el arca llegó a Etiopía la investigación genética actual podría ser una herramienta esencial para establecer una conexión con el arca pero a medio mundo de distancia otro equipo de investigadores podría haber encontrado una conexión más directa si cabe con Dios oculta en nuestro ADN la demostración científica de la existencia de Dios algunos la buscan en el nacimiento del universo otros en los desiertos de África y Oriente Medio pero y si la prueba más sorprendente de la existencia de Dios no estuviese en un templo o en un santuario y si estuviese dentro de todos nosotros investigaciones genéticas recientes han suscitado un debate explosivo explorando si tal vez estemos construidos para creer en Dios el famoso biólogo molecular doctor Dean Hamer ha descubierto lo que él denomina el gen de Dios prueba de que la creencia en Dios o incluso el mismísimo Dios en persona está codificado en nuestro ADN los científicos intentan refutar a Dios desde hace mucho tiempo pero no lo han conseguido y no es señal de que vayan a conseguirlo en el futuro de modo que hay algo en lo más profundo de nuestros cerebros relativo a la forma en que la espiritualidad afecta a nuestra conciencia y por lo tanto nos parecía razonable hacernos la pregunta de si habría una base genética para ese rasgo el doctor Heimer se encontró con el tema por accidente yo estaba estudiando el papel de los genes en otros rasgos de la personalidad y en la orientación sexual que como sabemos tiene un componente biológico y resulta que estaba usando un cuestionario sobre personalidad que incluía un apartado denominado autotrascendencia el doctor Heimer define el término autotrascendencia como la inclinación a ver el mundo más grande y más amplio que nosotros mismos un mundo de espiritualidad más allá del reino físico de la vida cotidiana se puede demostrar numéricamente que la religión de una persona católica frente a protestante por ejemplo es un 100% medioambiental pero la espiritualidad tiene un componente medioambiental escaso y es fundamentalmente genética de hecho la gente quizás reza más de lo que practica el sexo por ejemplo Heimer analizó el ADN de 2000 personas de todas las religiones así como de no creyentes seleccionamos un grupo de genes y buscamos cualquier cosa que tuviese una correlación consecuente con un nivel de autotrascendencia tras varias rondas de análisis el equipo de Heimer identificó un tipo de gen particular relacionado aparentemente con una sensación de espiritualidad fuerte ese gen es el denominado V-MAT2 siglas de transportador vesicular de monoaminas para simplificar las cosas le hemos llamado el gen de Dios creemos que es algo que tiene que ver con la capacidad o susceptibilidad de una persona a creer en conceptos como el de Dios ¿es esto una prueba de que Dios está incorporado en nuestro código genético? un elemento interesante de la espiritualidad es que se trata de un rasgo independiente de la personalidad es diferente de la ansiedad es diferente de todo lo demás que hemos medido y tiene un componente emocional muy fuerte que hace que la gente crea en las cosas más descabelladas o en las más importantes dependiendo de nuestro punto de vista por eso tenemos cruzados por eso tenemos todas las grandes actividades de la iglesia y todas las terribles las horrorosas también Heimer afirma que el gen de Dios actúa como una droga inundando el cerebro humano con unos neurotransmisores llamados monoaminas que regulan el estado de ánimo y la percepción el gen de Dios equilibra estas monoaminas a medida que pasan de célula a célula y afecta a las respuestas emocionales del individuo el gen V-MAT2 lo tiene todo el mundo del mismo modo que todos tenemos el gen del color del pelo y dependiendo de qué alelos del gen tengamos y qué combinaciones de genes tengamos se determinará si nuestro pelo es rubio o negro o si estamos más arriba o más abajo en la escala de la autotrascendencia cuanto más fuerte sea el alelo o la versión del gen V-MAT2 de una persona más probable será que sienta la presencia de Dios durante su investigación el equipo de Heimer detectó otro fenómeno los efectos de una forma poderosa del gen de Dios algunas veces pueden realzarse o imitarse con drogas alucinógenas si analizamos algunas drogas psicodélicas como la silocibina por ejemplo o el LSD son análogos de la serotonina lo que significa que se parecen a la serotonina pero engañan al cerebro y nosotros creemos que ese tipo de alteraciones de la conciencia que se producen con una droga como la silocibina o el LSD son similares a las que se producen durante experiencias intensamente religiosas intensamente espirituales ya sea Jesús caminando por el desierto o Buda sentado bajo su árbol de repente todo parece un poco diferente según los descubrimientos de Heimer las reacciones químicas gobernadas por el gen de Dios podrían haber sido responsables de algunos milagros descritos en la Biblia como el de Moisés y la zarza ardiente básicamente Moisés estaba drogado podría haber estado drogado porque Dios le habló desde una zarza ardiente o podría haber estado drogado porque se comió una seta mala en la sopa de aquel día no tengo manera de saberlo o predecirlo pero lo que sí sé es que sus experiencias probablemente supusieron cambios en el nivel de las monoaminas de su cerebro y esto no quiere decir que las experiencias religiosas sean simplemente como drogas quiere decir que ambas funcionan del mismo modo en el cerebro tener la versión del gen de Dios que te hace más espiritual es como tener una pequeñísima dosis de psilocibina durante toda tu vida y eso hace que el cerebro sea un poco más susceptible a este tipo de ideas si eres creyente puedes decir mira esto demuestra que Dios nos hizo para que podamos entenderlo y eso demuestra la existencia de Dios si eres no creyente puedes decir mira esto demuestra que el cerebro se inventa a Dios es solo un montón de químicos Dios no existe pero si no está ahí para conectar al hombre con Dios ¿por qué habría de evolucionar algo como el gen de Dios? algunos biólogos teorizan que en las sociedades humanas antiguas donde los miembros de la misma tribu adoraban a un Dios o dioses comunes un gen de Dios que funcionase a un nivel más alto facilitaría que sus miembros trabajasen juntos y se protegiesen unos a otros un gen de Dios más fuerte podría haber supuesto una ventaja evolutiva pero la ciencia también está revelando una ventaja física de la espiritualidad hay un montón de datos que demuestran que las personas que son espirituales y que son religiosas tienden a vivir un poco más tienden a recuperarse de las enfermedades más rápidamente hay muchas posibilidades de que los genes como este puedan haber permanecido en la mezcla y haber sobrevivido a la evolución reciente la causa de esta ventaja todavía está por determinar pero el efecto es un campo en el que la ciencia y la fe trabajan juntas para conseguir avances es una relación que Heimer ha estudiado minuciosamente la ciencia y la fe llevan en guerra mucho tiempo y hasta ahora cada vez que se ha puesto algo a prueba ha resultado que la ciencia tenía razón sí, la tierra no es el centro del universo gira alrededor del sol sí, la evolución sí se produjo y estamos relacionados con otros animales no somos algo único que hayan puesto aquí pero donde la ciencia se equivocaba era en que la ciencia no habla a las necesidades emocionales de las personas no cambia la conciencia de la gente del modo que lo hace la religión ¿lograrán explicar alguna vez los científicos los orígenes de la conciencia humana? ¿o es eso cuestión de fe? un nuevo campo de investigación pionero busca respuestas en uno de los lugares más enigmáticos de la tierra ciencia religión en guerra durante miles de años cada vez que se ha puesto algo a prueba ha resultado que la ciencia tenía razón a medida que la ciencia ha ido mejorando Dios ha tenido cada vez menos que hacer y sin embargo hoy podría ser la fusión de fe y tecnología la que nos acerque más que nunca a resolver el mayor misterio de la vida como soy una persona religiosa mi ciencia es una forma de intentar desvelar el misterio de Dios en busca de Dios episodio segundo a lo largo de la historia el ser humano se ha propuesto explicar su propia existencia y durante siglos esa búsqueda le llevó a una respuesta Dios los avances científicos del último siglo han suscitado dudas sobre la existencia de un ser supremo pero ahora fe y ciencia empiezan a unirse para intentar resolver nuestra gran pregunta ¿existe Dios? mientras los cazadores de reliquias y los creyentes miran hacia la Biblia en busca de pruebas este investigador cree que la clave de Dios podría estar mucho más cerca de lo que creemos su búsqueda de respuestas le ha llevado a adentrarse en los entresijos más recónditos de la mente humana el doctor Andrew Newberg director de investigación de medicina integrada de la universidad Thomas Jefferson estudia lo que ocurre en el cerebro humano cuando contempla a Dios y al mundo espiritual estamos en un momento en el que tenemos una oportunidad de unir a ciencia y religión de una forma que nunca habíamos sido capaces de hacer y este nexo es el cerebro humano que nos permite explorar nuestro mundo científicamente y pensar sobre las cosas de forma religiosa o espiritual usando escáneres cerebrales de baja radiación Newberg es capaz de observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita hemos escaneado a personas que profesan religiones diferentes y que han llevado a cabo prácticas espirituales a lo largo de muchos años nuestro trabajo inicial lo hicimos con individuos versados en la meditación budista tibetana también escaneamos a un grupo de monjas que llevaban practicando sus creencias religiosas más de 50 años usamos un escáner para tomar fotos de su cerebro tomamos una foto del aspecto de su cerebro cuando está en reposo cuando no hacen nada en particular y después tomamos otra foto de su cerebro cuando estaban sumidos en su meditación u oración entre las zonas que parecían más afectadas durante estas prácticas se incluía una parte del cerebro llamada lóbulo frontal que está situada justo detrás de la frente y esta es una parte que normalmente se activa cuando centramos nuestra atención en algo en los escáneres de Newberg el lóbulo frontal se activó tal y como lo haría si los sujetos se estuviesen concentrando en un problema difícil de matemáticas los monjes tibetanos demostraron un incremento de la actividad en su córtex visual porque se estaban concentrando en objetos sagrados cuando observamos a las monjas que están rezando no vemos zonas visuales que se iluminen en el cerebro sino que vemos que se iluminan las zonas verbales tiene sentido porque están orando es una práctica verbal pero los escáneres también revelaron algo inesperado nos interesaba también la zona conocida como lóbulo parietal situada en la parte superior posterior del cerebro descubrimos algo muy interesante en las personas que practican la meditación y en las monjas que rezan y es que esa zona del cerebro se tranquiliza durante estas prácticas el lóbulo parietal es la parte de nuestro cerebro que controla y refuerza nuestro sentido de lo que nos rodea físicamente de modo que cuando el doctor Newberg vio que se oscurecía fue testigo de como sus sujetos perdían mentalmente la conciencia de lo que les rodeaba y se convertían en uno con el universo el cerebro nos dice que deberíamos sentir esas cosas porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se ilumina nos encontramos con una experiencia en la que la persona realmente se abandona y pierde su capacidad de percibir el espacio y el tiempo tal y como lo hacemos normalmente ¿son estos escáneres una prueba de la existencia de Dios? escaneé a una monja franciscana que sentía que había estado en presencia de Dios puedo decirle qué aspecto tiene su cerebro cuando ella siente que está en presencia de Dios el escáner no te dice si Dios está en la habitación con ella o no y lo que es especialmente relevante en el contexto del programa es que es en esa experiencia donde la gente dice he encontrado a Dios encuentran algo que une nuestro universo de una manera especial y cuando observamos nuestra realidad material no vemos esa conexión general los descubrimientos de Neuber sugieren que las conexiones del cerebro de una persona pueden determinar si es creyente o no creyente en test realizados dentro del escáner se pidió a ateos que pensasen en Dios cuando observamos el cerebro del ateo que se concentraba en Dios descubrimos que en los lóbulos frontales no había un aumento de la actividad como el que veíamos en las monjas franciscanas cuando meditaban y se concentraban en Dios y para nosotros eso significa a la hora de interpretar ese descubrimiento que un ateo realmente no capta la idea se pidió a sujetos no religiosos con experiencia en meditación que entrasen en un estado de trance los resultados revelaron que su actividad cerebral era notablemente diferente de la de las monjas o monjes en un estado trascendente similar aunque religioso no quieren pensar en Dios o tienen problemas para pensar en él y pudiera ser que los lóbulos frontales no se activasen porque simplemente no lo comprenden son incapaces de retener ese concepto en su mente no pueden concentrarse en ello con tanta profundidad como alguien que es religioso espiritual porque en esa circunstancia la persona realmente sí lo comprende y esa comprensión es resultado de la fe o es la causa hay algo incorporado en los cerebros de los fieles hay un Dios no hay un Dios cuál es la naturaleza real de la realidad cuando estamos en un sueño actuamos como si fuese la realidad y cuando volvemos a nuestra realidad y despertamos decimos no fue real solo fue un sueño cuando las personas tienen una experiencia espiritual o mística profunda hacen más o menos lo mismo sienten que esa realidad representa una realidad más fundamental que nuestra realidad cotidiana significa esto que Dios está en nuestra cabeza o podría ser el lóbulo frontal un canal hacia un poder mayor hay algo más allá de nuestro cerebro que no captamos en los escáneres y de lo que sin embargo podemos encontrar algunas pruebas hacerse esa pregunta para mí es la clave y no creo que puedas equivocarte haciéndote preguntas aunque la búsqueda de pruebas de la existencia del todopoderoso en el cerebro humano continúa otros buscan una prueba material de la presencia de Dios en la tierra en Etiopía Bob Cornuke busca uno de los objetos más sagrados mencionados en la Biblia el arca perdida de la alianza un cofre de oro que supuestamente guardaba los diez mandamientos y que lleva desaparecido miles de años su recuperación y autentificación corroboraría amplios pasajes del antiguo testamento e incluso podría ser un conducto directo hacia Dios Cornuke ha seguido el rastro de pistas nilo abajo hasta su fuente el lago Tana cruzaremos el lago y después un trayecto de tres horas en barco las frecuentes tormentas y las aguas infestadas de cocodrilos lo convierten en un viaje peligroso si el arca fue traída hasta aquí por sus protectores las defensas naturales del lago Tana podrían haber disuadido a cualquier posible enemigo este recóndito lugar habría sido el escondite ideal para un objeto sagrado este lago es muy grande y tiene algunas islas muy interesantes podrían ser las piezas de un rompecabezas que resolvería el misterio de dónde está el arca de la alianza de adónde ha ido a unos 50 kilómetros de la costa se encuentra una isla prohibida un acantilado de más de 12 metros de altura constituye su perímetro un obstáculo desalentador que podría haber protegido al arca de invasores y ladrones esta es la isla de Tana Kirchhoff y como ven parece una fortaleza ¿cómo podría alguien escalar esa pared si quisiese llegar hasta el arca y llevársela? Tana Kirchhoff está habitada por monjes que recelan de los extranjeros protegen un tesoro de objetos extraños que podrían demostrar que el arca estuvo oculta en esta isla durante 800 años algunos de estos tesoros nunca han sido mostrados a extraños resuelto a tener acceso a esos objetos Kornuk ya ha visitado la isla en otras ocasiones para ganarse la confianza de los monjes este es Abba Gabriel un buen amigo está considerado un hombre santo y es venerado por miles de personas veremos su aldea y veremos objetos que podrían estar relacionados de manera única con el arca de la alianza las reliquias están seguras en un búnker protegido estamos frente a la puerta tras la cual se encuentran los tesoros coronas de reyes instrumentos que según dicen fueron traídos desde Jerusalén junto al arca de la alianza la presencia de Dios está literalmente en estos objetos estos frágiles instrumentos se dice que son objetos utilizados en el ritual de sangre llevado a cabo en presencia del arca como ofrenda a Dios Kornuk tiene permiso para examinar una reliquia crucial el gomer un cuenco antiguo que presuntamente se usaba para contener la sangre del animal sacrificado me han dicho que echaban la sangre aquí la revolvían para que no se coagulase y la usaban para rociar con ella a los fieles para concederles el perdón y rociaban esto sobre el arca de la alianza los monjes de Tana Kirchus no permitirán que los objetos salgan de la isla lo que dificultará una autentificación científica pero Kornuk cree que los objetos coinciden con la descripción que se hacía en la Biblia de los instrumentos utilizados en los sacrificios rituales no son pruebas concluyentes pero refuerzan la teoría de que el arca viajó hasta aquí la dificultad está en que no puede entrar nadie para decir puedo asegurar que lo que tenéis aquí es la Biblia coinciden bastante bien con lo que dice la Biblia podemos tomar las palabras de la Biblia y literalmente aplicarlas a estos objetos y encajan perfectamente la historia coincide y todo lleva hasta esta isla Tana Kirchus revela más pistas estamos sobre el acantilado es bastante escarpado por ambos lados y los habas me han mostrado un agujero tallado en la piedra dicen que aquí es donde se clavaba uno de los postes de la tienda había cuatro con los que sujetaban la tienda y la tienda era el tabernáculo el lugar donde se guardaba el arca de la alianza en el desierto estas dos piedras tienen otros dos orificios los cortaron de un bloque de granito y los trajeron aquí como recordatorio del tiempo en el que el arca de la alianza descansaba dentro del tabernáculo estos descubrimientos respaldan la teoría de que el arca estuvo aquí en la isla Tana Kirchus pero mientras Cornuc busca pruebas de Dios muchos de los fieles apelan a un poder mayor en busca de ayuda para un objetivo más urgente una cura para el cáncer donde la medicina ha fallado este curandero de Texas podría traer la salvación estamos ante resultados impresionantes prueba del poder de la oración o ante un placebo en la búsqueda mundial de pruebas de la existencia de Dios los neurocientíficos exploran la compleja relación entre la espiritualidad y el cerebro humano utilizando escáneres el neurocientífico doctor Andrew Newberg ha observado cambios químicos en el cerebro cuando una persona reza o medita tras una serie de estudios ha señalado al lóbulo frontal del cerebro como el epicentro de la experiencia religiosa y espiritual ¿Tiene el cerebro poder para curar? desde los albores de la historia humana el ser humano ha creído en el poder curativo de la oración los curanderos han existido durante siglos y se han apoyado en este fenómeno aunque hay muchas voces escépticas sobre esta práctica los resultados obtenidos por algunos curanderos suscitan la pregunta de si está ocurriendo realmente algo milagroso las multitudes que se pelean porque la reciba el doctor y Sam Nehemi creen que son testigos de la acción de Dios a través de la mano del hombre este es sin duda uno de los milagros y bendiciones del señor el doctor Nehemi es un ex anestesista convertido en curandero si me llaman sanador por la fe significa que yo soy el que cura pero la realidad es que la curación no procede de mí Nehemi afirma ser un conducto a través del cual viaja la curación lo que yo hago demuestra que Dios existe Nehemi afirma que las miles de curaciones que él ha realizado a lo largo de los años son prueba de que la ciencia y la fe actúan en tándem no puedo separar a Dios de la propia ciencia cuando tratamos a personas ellos no tienen que saber que yo estoy rezando muchos de quienes acuden al doctor Nehemi han agotado las opciones que ofrece la medicina tradicional tengo cáncer de ovarios estoy al final del camino en lo que a drogas se refiere me han operado tres veces así que espero un milagro rezo para que suceda un milagro aunque el pronóstico parece poco prometedor las historias de algunos de los antiguos pacientes del doctor Nehemi parecen ofrecer esperanza por ejemplo Kathy Kuak diagnóstico cáncer de pulmón nunca olvidaré el momento en que el doctor Nehemi rezó sobre mi hombro y después en mi esternón en la zona del pecho y de repente mis pulmones se abrieron por primera vez en toda mi vida y tomé la mayor bocanada de aire fresco que había sentido jamás entrando en mis pulmones y seguí tomando esas grandes bocanadas y se abrió no podía creerlo llegó aquí con el estado mental adecuado por eso experimentó una curación tan rápida una semana después de consultar con el doctor Nehemi los escáneres revelaron un suceso sorprendente el tumor había desaparecido el oncólogo de Kathy no pudo ofrecerle una explicación médica me dijo nunca tengo la ocasión de decirles a mis pacientes esto ha desaparecido ha desaparecido por completo me dijo Kathy has sido bendecida con un milagro no dejes que nadie te diga lo contrario Quack aparentemente había experimentado un milagro pero este caso en el que alguien se le había perdonado la vida era un ejemplo de la misericordia de Dios o el efecto placebo que impulsó al cerebro a sanar el cuerpo por sí solo cuando las personas se sumen en estados espirituales profundos su cuerpo y su cerebro cambian y tal vez cambia como funciona su sistema inmune cambia la forma en que su cerebro y su cuerpo reaccionan a diferentes cosas muchos científicos creen que el efecto placebo es algo falso pero en realidad es una forma muy poderosa en la que puede funcionar nuestro cerebro y que cambia el modo de funcionar de nuestro cuerpo todavía no está al alcance de la ciencia la posibilidad de determinar si la cura de Cassie se debió a la gracia de Dios o a la gracia de su gen de Dios pero tanto si los espectaculares resultados de la curación por la fe son una prueba de la existencia de Dios o una simple prueba del poder del placebo la búsqueda de pruebas científicas de la existencia de un poder mayor continúa durante siglos expertos de todo el mundo se han lanzado a la caza de objetos religiosos perdidos han buscado pruebas que pudiesen demostrar pasajes de la Biblia y en definitiva la existencia de Dios en el rastro del arca perdida de la alianza Bob Cornuc ha llegado al norte de Etiopía para examinar una prueba importante que relaciona al arca con la isla de Tana Kirchus esta es la primera vez que se ha permitido a Cornuc ver el documento es un texto antiguo que se deshace este libro tiene 1700 años fíjese en la pátina que tiene es de piel de animales el libro contiene una imagen sorprendente que podría confirmar la teoría de Cornuc de que el arca de la alianza viajó hasta aquí cuando estaba examinando el libro encontré esta imagen única vemos a María y a Jesús llegando a la isla de Tana Kirchus ¿por qué vendría Jesús a esta isla? los estudiosos están a punto de sufrir un esguince intelectual piensen en ello cuando tenía 12 años regresó a Jerusalén tras el exilio en Egipto y el primer lugar al que acudió fue un templo les dijo a sus padres ¿dónde esperabais que estuviese? aquí le tenemos llegando a esta isla aquí es donde estaría el templo portátil el tabernáculo que contenía el arca de la alianza y tenemos un testimonio escrito que tiene 1700 años transmitida durante generaciones la historia oral de Tana Kirchus respalda el relato de este texto antiguo ¿vosotros creéis que Jesucristo estuvo aquí? tres meses y diez días tres meses y diez días y estos libros hablan de eso sí Santa María Jesús está Santa María Jesús una imagen la imagen y la historia la historia sí esta imagen antigua podría ser un descubrimiento épico si Jesús viajó hasta esta isla remota podría ser una señal de que algo tremendamente importante descansaba aquí mientras Cornuc se acerca un paso más al arca otros investigadores continúan su búsqueda para demostrar la existencia de Dios dentro del cerebro humano a lo largo de los últimos 50 años los científicos se han unido a una de las grandes empresas de la humanidad la demostración de la existencia de Dios los cosmólogos buscan pistas en los orígenes del universo y el Big Bang gracias a recientes avances en tecnología los neurocientíficos buscan en las profundidades del cerebro humano están comenzando a explorar cómo nuestra relación con Dios podría estar determinada por nuestra química cerebral en 1962 un alumno de doctorado de Harvard intentó un osado ensayo para estudiar si las sustancias introducidas en el cerebro alteran nuestra percepción de Dios fue conocido como el experimento Marsh-Chapel el objetivo del estudio era determinar si un alucinógeno introducido en el cerebro de un sujeto devoto podría crearle la sensación de que estaba en presencia del mismísimo Dios se hizo en la universidad de Harvard cuando Timothy Leary estaba allí y antes de que las drogas psicodélicas fuesen prohibidas por ley tomó a un grupo de estudiantes de teología personas que ya eran creyentes y que estaban en el camino de la espiritualidad y los dividió en dos grupos a un grupo le administró silocibina un alucinógeno muy potente la silocibina provoca alucinaciones al alterar la cantidad de serotonina liberada en el lóbulo frontal el centro de control emocional del cerebro que también se activa durante la meditación y la oración y al otro grupo le administró una droga de control que acaloraría a sus sujetos pero no les haría alucinar y después fueron todos al servicio del viernes santo en la iglesia y escucharon el sermón pronunciado por un ministro muy conocido de la capilla de Harvard los sujetos del estudio que habían tomado el placebo dijeron que el servicio les había parecido como cualquier otro pero muchos que habían tomado el alucinógeno describieron una experiencia de autotrascendencia durante el sermón la sensación de que estaban conectados directamente con Dios tras la experiencia muchas semanas después les preguntaron qué recordaban si les había impresionado y resultó que las personas que habían tomado el peyote la recordaban como una experiencia tremendamente importante transformadora que había cambiado sus vidas y quienes habían tomado la droga de control afirmaban que sólo había sido un sermón más para quienes habían tomado silocivina el impacto del experimento fue duradero en un seguimiento del estudio realizado 20 años después muchos de los sujetos seguían considerando aquella experiencia como algo profundo que había cambiado sus vidas algunos declaraban haber sentido que conectaban directamente con Dios los descubrimientos del experimento Marschapel refuerzan los resultados de los escáneres cerebrales realizados en el laboratorio del doctor Neuberg ambos estudios relacionan el lóbulo frontal con nuestra percepción de Dios e indican que nuestra experiencia espiritual puede intensificarse con una oración ferviente con la meditación e incluso con drogas psicoactivas estas experiencias intensas inducen la ilusión de que estamos conectados con un poder superior o activan una parte del cerebro diseñada para ser un canal entre el hombre y Dios futuros estudios del lóbulo frontal podrían ser la clave para demostrar la existencia de Dios a medio mundo de distancia la búsqueda que lleva a cabo Bob Cornuke para encontrar una prueba definitiva de la presencia de Dios en la tierra el arca perdida de la alianza se ha convertido en un rastro de pruebas que llevan nilo abajo pasando por el asentamiento judío próximo a Gondar hasta el lago Tana y ahora siguiendo las pistas encontradas en Tana Kirchos y en una antigua leyenda etíope Cornuke llega a una pequeña localidad en el norte de Etiopía fin del largo viaje como he acabado aquí de todos los lugares que hay en el mundo acabo en esta polvorienta localidad de Aksum Aksum no siempre ha sido una pequeña localidad agrícola hace 1500 años era la vibrante capital del imperio Aksumita una nación-estado que dominaba el comercio en el norte de África con un poder que rivalizaba con el de Roma los reyes de Aksum disfrutaban de lujosas demostraciones de su riqueza y recogían tesoros por todo el mundo antiguo en el siglo IV después de Cristo se dice que el soberano de Aksum se hizo con el mayor trofeo del mundo cristiano Ezana fue a la isla de Tanakirkos se apoderó del arca y la trajo aquí la trajo a este mismo lugar sobre las ruinas de una gran iglesia construida por Ezana Cornuk ve que la prueba está justo bajo sus pies piedras grabadas en un dialecto etíope del siglo IV el Ge'ez detallan el robo del arca y su triunfante llegada a Aki estamos caminando entre los cimientos de la iglesia más antigua del África subsahariana y fue aquí a donde el rey Ezana en el siglo IV trajo el arca de la alianza los monjes me han dicho que este es el suelo que queda un pequeño fragmento del lugar en el que estaba lo más sagrado de lo sagrado aquí fue donde estuvo el arca de la alianza durante varios siglos las pruebas arqueológicas revelan que esta fue en otro tiempo una gran iglesia basílica una estructura digna de albergar el objeto sagrado como vemos aquí en su época esta iglesia tuvo unos motivos preciosos junto a estos grabados no eran solo bloques de piedra no era una iglesia austera esta es una pila bautismal probablemente es eso o una pila en la que los sacerdotes se aseaban antes de entrar a ver el arca de la alianza la iglesia fue saqueada por los invasores musulmanes en el siglo XVI la historia local cuenta que el arca fue rescatada por sus fieles protectores que la ocultaron hasta que pudiese ser colocada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion cuando la iglesia fue reconstruida en 1965 se convirtió en una catedral fortificada un búnker bien guardado para proteger algo de gran valor ahí es donde los etíopes afirman y yo personalmente creo que descansa hoy el arca de la alianza los habitantes de Atsum creen que el arca y los diez mandamientos se encuentran en una catacumba fuertemente protegida un escuadrón de fieles entregados constituye la primera línea de defensa voluntarios armados con armas de asalto montan guardia en este complejo día y noche dice que lleva seis años sirviendo como guardia en esta iglesia la seguridad de este complejo es muy estricta aunque un intruso consiguiese superar a estos hombres armados hay otro sistema de seguridad en el interior de la iglesia no es solo un edificio grande con lo más sagrado entre lo sagrado al fondo hay una serie de pasillos que lo atraviesan como un laberinto se dice que los pasillos fueron construidos con hormigón y muy estrechos con ángulos rectos para que fuese imposible maniobrar transportando un objeto grande como el arca de la alianza pero la mayor protección del arca podría ser su propia reputación los etíopes creen que tiene grandes poderes que si te encuentras en presencia de este objeto y tus motivos no son puros caerás muerto que te quemarás vivo creen que esta arca tiene poderes que no podemos ni imaginar hace menos de una década se dice que tres monjes se colaron en la cámara y se acercaron al arca un hombre murió en el acto otro murió dos semanas después yo volé aquí en cuanto me enteré de la muerte de aquel hombre hablé con su familia fui a su tumba y lo vi el tercer hombre tiene muy mal la vista pero sigue con vida yo no creo que el arca tenga el poder que dicen los etíopes pero creo que posee el poder de la mente estas personas han sido adoctrinadas desde el día de su nacimiento no recuerdan un momento de sus vidas en el que no les hayan dicho que el arca tenía un poder increíble solo hay un ser humano en todo el planeta con permiso para estar regularmente en presencia del arca ¿es este hombre la clave para revelar el poder de Dios en la tierra? desde la química del cerebro humano hasta la exploración de sistemas solares lejanos la ciencia está desvelando nuevas pruebas en la búsqueda mundial para demostrar la existencia de Dios armados con las últimas técnicas de análisis científico investigadores y arqueólogos de todo el planeta buscan el objeto más codiciado de la Biblia el arca de la alianza si se descubriese podría ser una prueba de la existencia del mismísimo Dios para Bob Cornuc la búsqueda de toda una vida le ha llevado hasta una iglesia en la etiopía rural cree que detrás de estas puertas se encuentra el que podría ser el hallazgo arqueológico más importante de la historia el arca perdida de la alianza se cree que este clérigo enclaustrado es la única persona de la tierra con permiso para acercarse al arca es conocido como el guardián el guardián es el protector del arca no puede marcharse nunca vive toda su vida atrapado entre estas vallas si el arca no estuviese ahí ¿por qué tendríamos a estos guardianes durante centenares miles de años prisioneros aquí? el guardián raramente habla con extraños pero hoy tras numerosas negociaciones con los ancianos de Axum Cornuc ha conseguido que se lo presenten en estas poco habituales imágenes vemos como el guardián habla a Cornuc a través de una pequeña verja que se encuentra en la parte posterior del complejo ¿su salud es lo bastante buena para venerar al arca? ¿se encuentra bien? dice que todavía puede rezar reza tras unos breves minutos el guardián regresa a su puesto Bob Cornuc se encuentra a escasos metros del que podría ser el lugar de descanso del arca pero hoy no se acercará más acabo de conocer al guardián le tomé la mano y le miré a los ojos los mismos ojos que posiblemente observan el arca de la alianza Cornuc espera que su recién obtenido acceso al guardián y su relación con los ancianos de Axum algún día le traigan la recompensa final la oportunidad de contemplar el arca el arca de la alianza es la joya la cumbre de toda la arqueología si alguien se acercase a mí ahora y me dijese Bob puedes entrar tras esa cortina y ver el arca de la alianza ¿lo haría? iría de cabeza este es el mayor descubrimiento arqueológico de la historia la búsqueda de la prueba científica de la existencia de Dios se extiende desde los objetos más grandes del universo hasta los más pequeños Grenoble Francia sede de un enorme laboratorio situado a 150 metros de la superficie se extiende entre dos naciones fronterizas esta es la avanzadilla en la búsqueda de algo que pueda rivalizar con la importancia del arca de la alianza en la carrera para encontrar una prueba de la existencia de Dios un diminuto punto subatómico llamado la partícula de Dios más conocida por los físicos como el bosón de Higgs la teórica partícula de Dios podría ser el eslabón perdido si se detectase podría cambiar toda nuestra comprensión del universo y alterar tal vez para siempre el debate sobre la existencia de Dios las partículas son de dos tipos básicamente hay partículas de materia y partículas de fuerza las partículas de fuerza pueden acumularse unas encima de otras y estas son las que llamamos bosones muchos físicos de partículas tienen la teoría de que el bosón de Higgs es la partícula no descubierta que da masa a toda la materia del universo el bosón de Higgs es muy diferente de todas las demás partículas que conocemos lo que hace que sea especial es que incluso en un espacio vacío está ahí proporciona un medio a través del cual se pueden mover otras partículas y a la larga es así como las partículas como los electrones y los quarks obtienen masa la mejor analogía es decir que es un medio como el agua o la melaza o el aire a medida que nos movemos a través de ellos se resisten un poco imagínense que si vamos a través del aire podemos ir muy rápido si intentamos pasar como un rayo por el agua o por la melaza nos frenamos así que en sentido amplio eso es lo que el bosón de Higgs les hace a todas las partículas de la naturaleza si consiguiesen localizar esta partícula de fuerza podría ser un paso clave para desvelar los misterios del Big Bang y el origen del universo para estudiar las partículas subatómicas los físicos usan aceleradores de partículas para buscar la partícula de Dios los investigadores han construido el mayor del mundo una pista oval de 27 kilómetros conocida como el gran colisionador de hadrones o LHC los instrumentos de que disponemos en el gran colisionador de hadrones son básicamente las máquinas más complicadas y precisas que haya construido jamás un ser humano tomamos protones y los aceleramos muy 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 cerca de la velocidad de la luz hasta el punto de que ya no importa cuál es su velocidad lo que importa es la energía de modo que estas partículas tienen más de 20.000 veces la energía que tendría un protón si estuviese inmóvil dos rayos de protones acumulan energía mientras circulan a toda velocidad en direcciones opuestas y en rumbo de colisión cuando chocan el impacto resultante hace explotar a ambos en una cascada de partículas más pequeñas y cabe incluidos diferentes tipos de bosones las colisiones entre los protones son tan energéticas que se produce una explosión enorme de diferentes partículas los protones tienen quarks y gluones en su interior de modo que lo que realmente ocurre es que uno de los quarks o uno de los gluones de uno de los protones choca contra las partículas constituyentes del otro protón y se ve una gran ducha la maquinaria del LHC puede detectar y medir la mayoría de diferentes tipos de partículas que se generan en estas colisiones y si los científicos son capaces de encontrar a esta esquiva partícula todo cambiará su descubrimiento podría llevar a una denominada teoría del todo que podría explicar el mismo momento de la creación si retrocedemos en el tiempo la teoría del todo nos ayudaría a explicar a comprender lo que ocurrió en el Big Bang investigadores de todo el mundo están ampliando los límites de nuestro conocimiento científico y abriendo una nueva frontera en la épica búsqueda de la humanidad para encontrar la prueba de la existencia de Dios esa búsqueda ha llevado a los físicos a construir el mayor arsenal de maquinaria científica de la historia de la humanidad el gran colisionador de hadrones en el LHC dispara rayos de partículas subatómicas a energías que se aproximan a las que se dieron momentos después del Big Bang estas colisiones permiten a los científicos explorar los componentes más diminutos de la materia y la energía como Einstein dice que E igual a MC al cuadrado la energía es proporcional a la masa si queremos crear partículas más pesadas necesitamos más energía lo que significa que hay que construir máquinas cada vez más grandes el objetivo encontrar el esquivo bosón de Higgs más conocido como la partícula de Dios su descubrimiento podría demostrar el modelo estándar una teoría que aúna nuestro conocimiento sobre mecánica cuántica electromagnetismo y física de partículas encontrar el bosón de Higgs sería un triunfo para la imaginación humana es el último ingrediente en el modelo estándar de la física de partículas la última pieza del puzzle pero el modelo estándar por sí solo no puede ofrecernos una comprensión completa de la naturaleza el modelo estándar no explica la gravedad que todos sabemos que existe de modo que no solo buscamos el bosón de Higgs en el LHC buscamos todo tipo de cosas una de las cosas que a los físicos les encantaría encontrar es una teoría del todo el modelo estándar es muy bueno con las fuerzas que conocemos electromagnetismo las fuerzas nucleares si pudiésemos encajar la gravedad ahí podríamos tener todo lo que hay en el universo los científicos confían en que la partícula de Dios pueda ser el trampolín hacia la teoría del todo una única ecuación que describe todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza gravedad responsable de la evolución de las estrellas y galaxias fuerzas nucleares responsables de unir toda la materia y la fuerza electromagnética responsable de la luz las interacciones químicas y la propia vida la verdadera implicación de la teoría del todo es que podría haber una teoría del todo en otras palabras podría haber una serie de reglas de leyes de la naturaleza que simplemente explican todo lo que ha ocurrido en la historia del universo nunca hay una desviación de esas leyes no hay nada que se aparte de esas leyes nada por encima ni sobre ellas descubrir esta teoría podría ser fundamental para comprender cómo comenzó el universo una de las cosas que necesita una teoría del todo es unir la gravedad y la mecánica cuántica es lo que se necesita para comprender el Big Man que fue un momento en el que había partículas alrededor de modo que la mecánica cuántica es importante el universo se expandía a un ritmo tremendo de modo que la gravedad también lo era una teoría del todo nos ayudaría a comprender qué ocurrió en ese momento si una teoría del todo puede ayudar a explicar la creación del universo podrá ayudar también a explicar a su creador si conociésemos la teoría del todo si pensásemos que conocíamos todas las leyes de la física desde luego podríamos preguntarnos ¿es eso todo? ¿o es una buena explicación para decir bueno, esta es la teoría del todo porque una inteligencia superior lo hizo así? para algunos la respuesta es no con la teoría del todo la ciencia sustituiría a Dios como respuesta para cualquier pregunta sobre el universo pero para otros la teoría del todo es en sí misma una prueba de la existencia de Dios su proyecto de un universo afinado en la expansión del universo podemos ver cierta arquitectura orden energía que se convierte en materia y que tiene en su interior esta asombrosa capacidad de ordenarse y de dar la vida Einstein usaba un lenguaje religioso en todo momento él no creía en el Dios consciente separado del mundo físico sino que pensaba en las leyes fundamentales de la física como los pensamientos de Dios los investigadores del LHC han llevado a cabo varios experimentos pero hasta ahora no han tenido éxito en su intento de detectar la partícula de Dios pero con la partícula de Dios o sin ella la búsqueda de pruebas de la existencia de Dios continuará desde las partículas más diminutas hasta los confines más lejanos del universo desde el arca de la alianza hasta el proyecto de Dios para el universo la búsqueda de la prueba de Dios es una empresa que está en marcha puede demostrar la ciencia la existencia de Dios ahora mismo no pero creo que la única forma en que demostraremos si Dios existe o no no es sólo a través de la ciencia sino de las perspectivas religiosas y espirituales y desde una perspectiva científica empírica pero la propia búsqueda la persecución de una prueba cuantificable de la existencia del creador es una faceta que define la experiencia humana puede que sea la pregunta más importante de la vida ¿existe un Dios? porque cambiaría nuestra forma de vivir de modo que hay que buscar una prueba de ello es este el lugar en el que la ciencia encontrará finalmente la prueba que demuestre la existencia de Dios o este el siguiente gran paso al frente hacia nuestra comprensión de un poder mayor si es que este existe podría llegar en cualquier parte en cualquier momento pero aunque la ciencia se esfuerza cada vez más por demostrar la existencia de Dios o negarla algunos se preguntan ¿cuánto queremos saber de verdad? el Dios de los vacíos el Dios que explica lo inexplicable se ha vuelto cada vez más y más pequeño ¿qué elegimos creer? ¿que este mundo material es todo lo que hay y que la ciencia puede explicarlo todo? bien es un dilema al que se enfrenta hasta el más pragmático de los científicos yo no creo que la ciencia por sí sola nos dé un propósito y un significado no nos dice lo que está bien y lo que está mal pero si queremos saber lo que está bien y lo que está mal es importante basar esa discusión en el mundo real y si el mundo real no tiene Dios en él entonces el propósito y el significado tendrán que venir de otra parte sin embargo a medida que la búsqueda de Dios avanza inspira a estudiosos y científicos que ven su trabajo como la posibilidad de estrechar la distancia que sigue separando a fe de realidad yo diría que las personas que miran al mundo solo como científicos son personas que miran a través de un ojo como un telescopio pero los que miramos también a través del ojo de la fe miramos a través de dos ojos y tenemos una visión mucho más amplia más rica más tridimensional del mundo